Según Dibson Roja, vocero de la Dirección Regional de la Vega de la Policía Nacional, el nombrado Jonathan Rafael Rosario, alias Tiro la Para, de 34 años, enfrentó a los agentes policiales cuando era perseguido en el sector La Joyita, distrito municipal de Juan López. La Para tenía un prontuario de hechos delitivos y era el propietario de uno de los principales puntos de ventas de sustancias narcóticas en el barrio Jajro Sucio de Guauzimoca. El cual, a notar la presencia policial, le emprendió a tiros, por lo que los agentes repelieron la agresión resultando de este fallecido. El operativo policial estuvo comandado por el encargado del Departamento Policial de Moca, Coronel Graviel de los Santos García, y tras requisar el cuerpo sin vida de Tiro la Para, se encontró una pistola con varios cargadores, sustancias narcóticas, entre otras evidencias. A los CISO se le ocupó un arma de fuego tipo pistola, marca Glock, calibre 9 milímetros, con cuatro cargadores con capacidad total de 105 cápsulas, de las cuales contenían 68 balas calibre 9 milímetros. Además, en el bolsillo del delincuente fallecido, se le ocupó la cantidad de 50 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso aproximado de 30.33 gramos. Además, una porción de un polvo blanco, que se presume es cocaína, con un peso aproximado de 3.64 gramos. Este sujeto había cometido múltiples delitos en esta ciudad de Moca, poniendo a varias comunidades en zozobra. El cuerpo sin vida del hombre que controló durante varios años el microtráfico en el barrio Jajro Sucio, fue llevado a la morgue del Hospital Toribio Bencosme, donde los familiares mencionaron por su nombre a algunos agentes de la policía, que presuntamente cruzaban por el punto a buscar el peaje semanal. Y por eso me lo mataron, me lo mataron, pero esa muerte no se va a quedar así. El coronel de arriba y de abajo cogía cuarto también. El de arriba no. El de arriba no cogía cuarto. El coronel, el de abajo, el morenito que está ahí, cogía cuarto a Chilo. Claro, era yo la que le pagaba, era yo la que le pagaba, porque Chilo nunca se juntaba con ellos. Era yo la que le pagaba, yo fui quien se la negociaba. ¿Se ponían la motorizada de los cuartos? Al discrín le pagaba 10.000 pesos, 15.000 pesos. A la acción rápida, a 10.000, a los dos tuinos, a Tifá, a Tifá. Ese era el que quería matar a Chilo, porque Chilo le dijo a él que él no iba a vender drogas. Otaño, 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 el que trabajaba con el coronel, Chilo le pagaba 10.000, aparte de los 10.000, le pagaba 3.000 pesos los lunes. Yo se lo pagaba, yo se lo pagaba a Otaño, al coronel de abajo, a la acción rápida. De la morgue del hospital de Moca, el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con sede en Santiago, para los fines de ley correspondiente. En Moca, Rafael Martínez, AN7 Noticias.